18 dividido por 3, 1 es menos que 3, por lo que join, 18 no es menos que 3, por lo que con 18, 3 x 7 es 21, excesivo, x 6 es 18 18 es de closets, 18-18 es 0, remainder es 0, no hay número que bajar, por lo que terminamos, por lo que 18 dividido por 3 es 6 ok